El paro nacional por Álvaro Ramírez González. El desconcierto colectivo que se respira en el aire colombiano es total, lo que es una consecuencia natural ante un gobierno errático en sus propuestas, pésimo en su ejecución y nulo en la resolución de los problemas. Un gobierno que llegó a reinventar un país que venía marchando y todas las ideas gubernamentales solo han conseguido enredar lo que funciona bien y terminar de dañar lo que venía trabajando regular o mal. Un gobierno que al desmantelar las fuerzas armadas tiene al país en un baño de sangre, la idea de construir sobre lo construido no le gusta a Gustavo Petro, lo quiere cambiar todo y eso le ha salido muy mal y además ha hecho un daño enorme al clima de los negocios. Los caminos constitucionales para gobernar se le cerraron a este gobierno. La oposición ha ido construyendo de a poco estrategias de reacción, mayorías nuevas en el Congreso de la República y se apoderó hace rato de la popularidad nacional. Las marchas que poco a poco han ido creciendo hasta la del 21 de abril que fue monumental son la muestra clara de esta situación. Pero esas marchas no van a terminar con esta pesadilla. Gustavo Petro las minimizó mintiendo y resolvió que era la clase dominante que lo quería tumbar para seguir mandando de Colombia, pero aún así hay hondas preocupaciones al interior del gobierno. A raíz de esta situación ha venido tomando fuerza en el colectivo colombiano la idea de un paro nacional generalizado promovido desde el sector privado. Recuerden ustedes que Chávez con sus expropiaciones y abusos destruyó todo el aparato productivo venezolano, llevando al país a la ruina y al desabastecimiento, y aún así no se cayó. Al contrario, dejó antes de morir a Nicolás Maduro Moros, como su sucesor y la pesadilla venezolana, no terminó. Fue ese paro nacional colombiano que duró diez días, el que tumbó al dictador Gustavo Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957 y terminó con cuatro años de dictadura, pero la situación nacional es bien diferente hoy. Petro no es Rojas Pinilla ni llegó al poder con un golpe militar. El actual presidente de Colombia hace parte de un sistema mundial socialista que tiene no solo un libreto político, sino además muchas estrategias para atordillarse en el poder. Cuba, Nicaragua y Venezuela son ejemplos claros de esta situación. Sus gobiernos, aunque impopulares, en unos países empobrecidos, se mantienen con la brutalidad de la fuerza pública. Ese paro nacional sería un remedio peor que la enfermedad, porque a Petro le importa poco que las empresas y los negocios se detengan o se vayan a la quiebra. Eso no lo mueve. Al contrario, sería una ayuda para ese plan socialista que gobierna y domina países empobrecidos. Hay que empobrecerlos y debilitarlos para poder dominarlos. Esa es la estrategia socialista. Ese paro le va a generar multimillonarias pérdidas al aparato productivo y eso está en la línea del socialismo. Sería un paro contracíclico, o sea, que produciría efectos contrarios a su propósito. La otra idea que circula también es un paro tributario. Va a decir que haya un acuerdo nacional para una suspensión generalizada en el pago impuesto. La idea es dejar al gobierno sin fondos para trabajar, pero en el fondo también terminaría produciendo más daño que soluciones. Imagínense ustedes a todos los soldados públicos sin salario, los niños sin estudio, la crisis hospitalaria y todos los daños colaterales. Imagínense a los pensionados sin sus mesadas. Eso no solo hace estragos y lea plenos argumentos al gobierno para enfrentar a empleados con empresarios. Sería combustible abundante para analizar su venta de odio de clases que es la estrategia básica del socialismo. Ninguno de los dos paros. Es en mi criterio la solución a esta pesadilla llamada Gustavo Petro. No veo ninguna salida distinta a la que contempla la constitución colombiana. Esperar y enfrentar como lo hemos hecho estado a este errático gobierno y sacarlo por la vía de las urnas. Petro sabe que por ese camino constitucional está perdido y que no es capaz de poner un sucesor. Por eso anda intentando y explorando una constituyente que le permita atornillarse en el poder, pero será motivo de otro análisis. El paro nacional además de ser una propuesta desesperada es sin duda equivocada. Un autogolpe económico multimillonario que no va a conmover ni a mover un petro un centímetro. El paro nacional además de ser un centímetro. El paro nacional además de ser un centímetro. El paro nacional además de ser un centímetro.